Biografías en 60 segundos, hoy presentamos Carranza Venustiano Carranza Garza nació el 14 de enero de 1860 en Coahuila Sus padres fueron Jesús Carranza y María Garza, estudió en Saltillo y México DF Desde 1890 fue gobernador, diputado y senador por Coahuila Al estallar la revolución mexicana apoyó a Francisco I. Madero quien lo nombró ministro de guerra En 1913 Madero fue asesinado y Carranza lanzó el plan de Guadalupe sublevándose contra el tirano Victoriano Huerta Se autoproclamó primer jefe del ejército constitucionalista En 1914 entró a la Ciudad de México pero pronto se retiró a Veracruz Logró regresar en 1916 gracias a los triunfos del general Álvaro Obregón En 1917 promulgó la constitución de Querétaro donde se establecieron la jornada laboral de 8 horas, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo El 21 de mayo de 1920 fue asesinado a balazos en Tlaxcalatongo, Puebla